Chubidubidubi Chubidubidubi Arrubidubidubi Y aun mas dulce que una gota de miel Chubidubidubi Arrubidubi A veces me pregunto que le puedo yo hacer Para engordarla un gramo al mes Esta supermergada pero tiene no se que Chubidubidubi Arrubidubi A todos les se canta siempre la voltean a ver Chubidubidubi Arrubidubi Tiene un sabor muy especial al caminar Chubidubidubi Arrubidubi Aunque este retengo suda si la ves te va a gustar Chubidubidubi Arrubidubi A veces me pregunto que le puedo yo hacer Para engordarla un gramo al mes Para mi es la mujer perfecta No tiene puras Pura linea recta Pero eso si tiene un gran sensativo Porque te envuelve Y te envuelve Y te envuelve Y te envuelve Más Más No se por tanto estas tan flaca Más Más No se por tanto estas tan flaca Más A veces cuando tu te escondes atrás de la escoba Y cuando te busco Y no te encuentro Y culpo al viento Y todo por ser super h Y red de contra Y saca nada Te va a gustar Arrubidubi Arrubidubi A veces me pregunto que le puedo yo hacer Para engordarla un gramo al mes Es Para mi es la mujer perfecta Para mi es la mujer perfecta No tiene curvas Pura linea recta Pero eso si tiene un gran sensativo Que te envuelve Y te envuelve Y te envuelve Y te envuelve Y te envuelve a ti Flaca Más No se por tanto estas tan flaca Más Pero aun así tu me encantas Es una locura Tu fina fragura Tu breve cintura Tu vas a matarme A la sepultura Y todo por ser super h Y red de contra Exageradamente flaca Más No se por tanto estas tan flaca Más A veces cuando tu te escondes Atrás de la escoba Y cuando te busco Y no te encuentro Y grupo al viento Y todo por ser super h Y red de contra exageradamente flash